Máquina baja, maquipoeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, maquipoeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Hacemos peligrosos y no llaman a de antes, por retirar sin permiso, por tirar siempre pa'lante. Y es que nos enteran que no vivimos la ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia. Y hay que decirlo, pa' que no se acuerde, la aspiranza es una loca que va, vestida de verde. La aspiranza es una loca que va, vestida de verde. Máquina baja, maquipoeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, maquipoeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, maquipoeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, maquipoeta, el último profeta. que me estoy quedando frito. Joder, cada día te acuestas antes. Si es que se queda muerto el barrio. Esperadme un poco que cierro y me voy con vosotros. Que ya se ve que viene la noche sin personal. Es verdad. Cada día sale menos gente de noche a la calle. Con lo que eran antes la noche de esta ciudad. No había día que no me acostara yo antes de que amaneciera quemaba el barrio. La noche guapa de mi pueblo, con la luna brillando en la inmensidad del desierto, mientras se oye el murmullo de las aguas del pozo en el oasis y coliendo a menta fresca y a táctiles maduros. Y tú hasta el culo de glifo a montar el camelo. Pero si este chalao no ha visto el desierto más que en las películas, se ha nacido en un garito de Tetuán. Marruecos, hombre. Ah, un barrio de Madrid que le dicen que sí. Señor Maqui. Señor Maqui. Qué alegría encontrarle. El ejército de tierra no me vendrá a movilizar. Qué va, señor Maqui. Soy Pepito, el hijo de la Marcelina. La portera de ahí enfrente, del 35 de esta calle. ¿Dónde vive usted? Hombre, ¿no será tú el muchacho ese que cada día a las 6 de la mañana se va para el cuarté con una moto que hace mucho ruido? Y servidor. Ay, hombre. Ya tenía yo ganas de conocerte. ¿Y qué se te ofrece? No, que estaba marcándome una mil y muy guapa en la capitanía. Enchufado de traductor del catalán. Y parece que los que sabemos algún idioma nos van a mandar para el gorfo. El caso es que he deceptado, señor Maqui. Porque me ha dicho mi novia que si me voy para el gorfo que se lía con el sepioné, el de la pescadería. Hombre, desde un punto de vista logístico, que el sepioné de la pescadería se cepilla a la novia es un acto de relativa trascendencia. Parece una cosa natural, incluso. Si va a estar tanto tiempo fuera. Ya, pero es que a la vez de ese town me persigue la policía militar, señor Maqui. Y sabiendo que es usted espelto en la más sofisticada arte del camuflaje y la ocultación ante la fuerza represiva, he pensado que a lo mejor me podía echar una mano. Bueno, hombre, sabiendo que eres tour de la moto veremos lo que se puede hacer. Déjalo todo en mi mano. De momento te me mete en el bate y te espera ahí hasta que yo te avise, ¿vale? Sí, señor. Lo que usted diga, muy agradecido. ¡Anda, Pepito! ¡Tira para el bate! ¡Papi! ¡Vámonos! ¡Mira, Maqui! ¡Ese de la bufanda! ¡Es un escritor de novela policíaca! ¡El Yusé, no sé qué huevo! Me parece que ahora está haciendo una serie para el canal autonómico. Y los otros... me parece que los tengo yo vistos de no sé qué de cultura de la generalidad. Pues bueno, pues vale, pues me alegro. ¿Capitanía General? ¿Me puede poner con la policía militar? Sí, sesión de insumiso y renegado y para denunciar un caso de deserción. ¿Será posible? ¿Pero cómo puede denunciar a un pobrecillo que lo único que quiere es que el pescadero no se le tire a la novia? ¡Ay, ya joder! Tú no sabes la candalera que monta el niño este cada mañana a las seis. Después no puedo dormirme yo de ninguna de las maneras. Este se va para el gorfo como yo me llamo Maqui. ¿Qué? ¿Qué te parece, Luri? Que tú, Gurio, por Dios, Josep. ¿Y qué pintas? Sobre todo el moro y el del teléfono que parece sacado de la plaspigada. O del Marius del Marcel Pañol, pero en gitano. Ya os decía yo que el sitio merecía la pena. Desde luego, Josep, lo que no conozcas tú va a darla. Oye, supongo que no corremos ningún riesgo, ¿verdad? No, mujer. Y viniendo conmigo, en absoluto. Antes sí, hostia. Aquí hace unos años no se podía entrar ni con la Guardia Civil. Me acuerdo que a veces por la noche cuando cerrábamos Boccaccio veníamos con Luriogtu. Y era fuerte, pero fuerte, fuerte. Pero déjate tú que ahora... Pues sí, señor. Aquí le tendremos retenido hasta que ustedes lleguen. No, hombre, a mandar. La dirección. Sí, calle Robatapia 33. Bajo. Un bar muy conocido, sí. Bueno, hombre, un deber de ciudadano. Adiós muy buena. Adiós. Pobre chaval. Un desesperado que ha venido aquí buscando tu protección y tu apoyo moral. Tú lo que eres un cabrón, máquina. Sí, pero un cabrón que ahora va a dormir hasta las doce como un señor. Nada, hombre. Ahora nada. Ya lo ves. Ahora solo corren por aquí raterillos de medio pelo, roba gallinas, residuos de un pasado que se fue. Pues yo porque vengo con vosotros porque si no, no me hubiera atrevido de entrar. ¿Qué ponemos? Algo fuerte. Unas absentitas, por ejemplo. Uy, eso no tenemos. Es que nos piden muy poco. Vaya, por Dios. ¿Lo veis? Se va perdiendo todo lo que este barrio tenía de peligroso. En fin, pues ponga unos pernots. Eso sí, al estilo marseñez con agua y azúcar. Desde luego, Josep, tú sabes estar en cualquier sitio. Oiga, camarero, invito a esos señores de la barra a lo que quieran tomar. Y se agradece, caballeros, un reflequito limón. Pa' mí un chocolate bien calentito, pera. Para mí nada, mucha gracia, que me acabo de tomar un yogul. ¿Veis lo que os decía? A buenas horas hace años iban a pedir en este barrio esas mariconadas. Y ahora los echaban a patadas. Es que todo se pierde y es una pena porque tenía su sabortillo. Alborota, hoy mi chiquito vino, pues. Gora, gora, cococha. No cree usted que ya va un poquillo cosío. Tú no te preocupes, pues, que lo importante es saber beber con conocimiento. Claro. Salud, colegas. Salud, camaradas. Oye, morito, y que no te vaya a sentar mal el refresco de limón. No, si era el tiempo a morito no siente mal. Qué salado el morito. Oye, barato, barato, ¿ya has vendido hoy todas las alfombras? Sí, señor, y a buen precio. Oye, ¿no tendrás un cigarrito de esos de la risa para compartirlo? No, señor, yo no fumo de eso. Morito bueno, morito no mata padre, no mata madre. Ay, por favor, este Josep, qué cara tiene. Ya verás cómo al final qué les empreñará. Oye, Josep, no te pases, a ver si la vamos a liar. Tú tranquilo. Mira, para mí que aquel del tupé se ha quedado con la Nuri. El jodido. Mira cómo la mira. Ay, por favor, que me vas a sacar los colores. ¿Me permiten una pregunta, señores? Es a nosotros. Pregunté, pregunté, faltaría más. ¿Son ustedes los macarra de la fulana esa que les acompaña? Uy, lo que me ha dicho. Oiga usted, no me consiento. Tranquilo. Vamos a seguirles la corriente y ya veréis lo que nos divertimos. Tú déjame. pues sí, tío, somos los macarra. ¿Pasa algo, eh? Pues nada, que te la compro. Ah, caray, ¿y cuánto ofreces? Que es mercancía buena. Ay, Virgen Santa. Tranquila, mujer, ¿qué dice el Josep que no pasa nada, que es para reírnos? Así, a grosso modo y sin regatear mucho, te ofrezco tres kilos. Hecho, colega. Venga, unos tres kilos. Al contado, trinco, trinco, el dinerito en la mano. Pero Jordi, ¿qué dice? Que es una broma, mujer. Oye, Josep, vamos a dejarlo que ya está bien, ¿vale? Que la Nuri se está poniendo nerviosa. Pero no seas bobo. ¿De dónde van a sacar estos muertos de hambre tres millones? Disculpe, ¿podré usted indicarme dónde queda el sitio de la ceremonia esa de inauguración? ¿Pero de qué ceremonia habla? Mira, mira a ver si nos queda algo ahí del último atraco. Un momento, que tengo trabajo. Algo creo que hay. He tenido que tirar algunos billetes porque estaba manchado de sangre y no se podía ver la numeración. Leche, ¿cuánta guita oyes? Ale, dinerito fresco. Ustedes mismos pueden contar los tres kilos con entera libertad. Que en este tipo de negocio las cuentas cuanto más claras mejor. Y a disfrutarlo con salud. Por favor, Josep, pasa algo. Bueno, espero que la pava esté bien preparada que es para un puticlú de camioneros. Y ya se sabe que el camionero es muy exigente. Y muy vicioso. Se encierra. Son insaciables. Claro, son muchas horas al volante. No sé, popi, poco culo le veo. Manky, si quieres te lo pruebo un momentillo en el retete. Jordi, por favor, me quiero ir a casa, voy a la casa. Bueno, un poco histérica. A esta no la han ablandado bastante. Adalgo, Josep, leche, que tú nos has metido en esto, que no ves cómo se está poniendo la Nuri. Miren, ustedes perdonen, pero creo que ha habido una confusión. Aquí no ha habido una confusión ni nada. Aquí ha habido un pacto. Y este pacto solamente se rompe con sangre. ¿Legal, Mohamed? Legal. Será payaso. Ya hemos visto mi sangre. Ahora vamos a ver la lluya. Yo es que soy contrario a la violencia, ¿saben? Y además, me acabo de cazar. Tengo el lavado, por favor. Al fondo. Me permite. ¡Ay, voy a la casa! Y yo, hostilurino, fotis. Algo de ustedes me puede decir, para ir a la ceremonia de inauguración. ¿Te hacen el favor? mire, 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 aquí les dejo los tres billones y no se hable más. Si es que ha sido una broma de este conocido que es un poco inconsciente. un gilipollas, es lo que es. pero vamos, todo ha sido sin mala intención, un pulparle. Hombre, Maki, si ha sido un pulparle. Está bien. Considerando que la pava esta es una histérica. Mucho, mucho, desde niño. ¿Y qué es fea de cojones oye? Mucho, mucho. Mucho, ¿eh? servía en una casa. Bueno, bueno, vamos a dejarlo correr por esta. Pero me van dejando encima del mostrador todas las carteras, relojes y objetos de valor que lleven encima en concepto de los perjuicios derribados de la ruptura del contrato. ¿Vale? ¡Otro chiquito, coño! ¿Para celebrarlo? Mira, te lo voy a poner por no verte más, ¿vale? Pero es el último. Y luego, a ver si nos vamos a la inauguración, a ver si llegamos tarde, ¿eh? ¿Pero qué coño de inauguración es esa? De inauguración de los Juegos Olímpicos, tú. Es que he venido a poner la bomba. ¡Joder! ¿Dónde quedan ya las Olimpiadas? No jodas que se han acabado ya. ¡Hace un taco de año! ¡Hostia, tú! ¿Cómo se va a poner ahora el Iñaki? ¡Ey, ese quién es! ¡El Iñaki, hostia! ¡El jefe del comando! Pues mira bien la bomba, a ver si se le va a pasar la fecha de traducida. ¡Muy bueno, mira, muy bueno! ¿Cómo pasa el tiempo, oye? Igual llevaré entonces borracho perdido con la pelota plástico de un lado para otro y metí en una bolsa. Uno para la guerra al golfo, el otro para la inauguración de la Olimpia. Este bar parece hoy el túnel del tiempo. que cae mucho desequilibrado. A ver vosotros, termináis o no termináis. Bueno, bueno, con su permiso nosotros nos vamos que se nos ha hecho tarde. Ya les dejamos esto aquí. ¡Eh, el abrigo! ¡Y la llave del buga! Sí, señor, faltaría más. Andanuri, dale el abrigo a estos señores y ustedes perdonen, ¿eh? ¡Qué malo que me estoy poniendo! Oyes, caranto, si ya lo veía yo venir. ¡Venga, el fondo retrete! ¡Ligerito, la señora! Lo importante es saber beber con conocimiento. ¡Ay, qué trago! Me parece que se me ha cortado la regla y con el frío ¿qué hace? ¡Esperarme! ¡Que no puedo correrme! ¡Hostia! Me he vuelto a cagar encima. ¡Ves a pente para el saco, bendecada! ¡Esto es una mierda de peluco japonaca! Y la joyería bistutería es chunga. Y el abrigo de pierde conejo todo lleno de calva. ¿Qué tal la cartera? ¡Nah! Milúa, un bonobú y un carné del cineclub. Eso es lo que tiene el intelectual. Mucha labia pero poca pena. Sí, pero y lo bien que nos lo hemos pasado. ¡No! Oye, Maki, ¿qué hago con los millones? ¡Vuelvo la pone en el monopoli! ¡Que no se percate el abuelo que se lo hemos tocado! ¡Que se acabrea! ¡Y ponme un botellín! ¿Qué haces tú aquí? ¿No te he dicho que te esperara en el váter hasta que yo te avisara, copón? Sí, señor, pero es que primero ha venido un tío que sabía cagar en los pantalones y como no había papel se ha limpiado con el pañuelo y no veas que peste. Y luego ha venido uno con una boina muy grande y casi me vomita encima. Así que me lo he pensado mejor. Y si hay que correr tanto peligro para desertar, casi prefiero irme al golfo. A eso se le llama premunición. Así que ha recapacitado. Pues no sabe lo que me alegro porque vergüenza me estaba dando de tu actitud de esconder tu infamia en la profunda alcantarilla de la vergüenza y del deshonor. Pero vamos, que sigo yo sin ver que se me ha perdido en el golfo. Ahí puede ser que hubiera perdido la vida pero aquí hubiera perdido el honor de servir a la patria ante el ataque del moro en un fiel sarracero. ¿De llamada Maqui? No interrumpa ahora que viene lo más emocionante. Yo tenía un camarada entre todos ser mejor. Siempre juntos avanzábamos al redoble del tambor. Me ha conmovido señor Maqui. He comprendido que solo soy un ser vil e infame. He visto la luz señor Maqui. ¿Será posible el gilipollas? Apágalos maridos apágalos que yo no puedo vivir con tanta luz. Los borrachos en el cemeterio juegan al mundo. que horror marifé me parece que nos han seguido. Ay virgen del felpetuo socorro. Es usted un padre para mí señor Maqui. Sin su ayuda hubiera caído en el negro pozo del desuno. Venga pira ponle aquí al sordadito mientras espera que le vengan a buscar un carajillo de lujo de ese que guarda para los amigos. No sé yo si para un chaval tan joven. Hola titis. Así que jugando al escondite con nosotros muy bien hombre malas más que malas que del clip tisbu y el helio nes no se riendan mariconas baratas. Venga por eso ahora mismo no me vaya a echar cabrear no por Dios no el dinero no que es para la madre de esta para la medicina que está muy malita la pobre Venga pa'caboso putón que eres un putón matón asqueroso asesino criminal canalla me va usted a perdonar caballero y tú que quieres gordito es para una encuesta mire usted que prefiere la cerveza esta o la pírsel y a mi que cojones más me da ah bueno pues entonces le voy a dar con esta misma me cago en la leche ciego me cago ciego tío cabrón yo de ti no la haría forastero le advierto que somos inspectores de policía y la pipa encima a la mesa que su querida hace un sobresueldo con el dinero de los traviesos eh y ligerito de que eso el pincho pero hombre venga a tener los dos usted perdone joven es aquí la ceremonia de inauguración no sabría decirle yo es que he visto la luz apágalos barilos apágalos que yo no puedo vivir con tanta luz los borrachos en el cementerio juegan al mus le he hecho una orgía dinamolante pandero que te conozco ya hostia la chabusa de placa que se han preparado estos dos mira con el un fin y la chapa de un botellín pegada y aplastada bueno bueno es que inspectores lo que se dice inspectores aún no somos así que soy nuevo en el barrio no si señor pues ya si se estáis largando porque como vuelva a ver por aquí vaya a durar más menos que un caramelo en la puerta al colegio vale que aquí mi novia la pandero va a cantar para todos ustedes la bonita canción que lleva por título tatuaje dale pandero y él vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto un amanecer es lo que tiene trabajar de noche que hay mucho borracho era de rubia que amó la cerveza y el pecho tatuado con un corazón y en su voz amarga viene usted a favor a hacer favor de callarse señora que no podemos conversar eh si que está prohibido el arte en este local muy bien dicho picota el arte no lo que está prohibido es pegarme el río pues a mi novia solo le digo yo cuando tiene que cantar y cuando tiene que dejar de cantar pues vale pues dígase usted pero dígale ahora que se calle y si quiere dentro un ratillo que cante otra vez un poquillo apágalos marinos apágalos que yo no puedo a casita y paso ligero venga que coge frío venga que gusto que gusto de haber que todavía quedan caballeros permítame que me presente yo me llamo marifeya esta le dicen la ventosa y por qué se tira pedos muy gracioso el moro pues no hombre mujer quiero decir ahora ya se pueden comprar las medicinas para la pública desde usted la guita para nuestros novios que menúos son ah si como a unos príncipes que les tenemos el mío nada más que jabugo no me come otra cosa sabe usted y con todos los caprichos pagados vámonos que son sobre todo de esta mira aquí tengo una foto son egipcios este se llama Hassan y este tiene un nombre muy raro pero yo le he puesto Giorgio el medio kilo de oro que lleva colgado en el pescuezo se lo he regalado yo a ver déjame la foto esto que van a ser egipcios si este es Hassan que se vino en la misma patera que yo este es del arache y le dicen el pincha torcida y el Giorgio me parece que es un musetrino de Cáceres que estaba en el ballet de la Rafaela Carrá la primera vez que vino se acuerda Maki no me acuerdo aún no había nació así que la pasta para los chulos y de medicina para la pobre mamá enferma nada de nada pues venga la pasta mariconazo que para chulos nosotros yo creí que eran ustedes unos caballeros uy lo que me ha dicho lo que me ha dicho está visto Marife que no se puede fiar una de ningún hombre son todos iguales unos churristos cuente quita venga pa' fuera venga pa' fuera venga pa' fuera chay y ahora todos mis cojones que mi novia aquí presente la cantaba todos ustedes la bonita canción lo último de Zaragoza no para picote que estás equivocado los sitios de Filipinas he querido decir será lo último de Filipinas eso exactamente te la sabe tú camarero entera no pues esta te la va a cantar entera hasta que te la aprendas trágalo 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 pandera es que esta no me acuerdo yo muy bien si quiero te canto la de antes la del tatuaje hija la del tatuaje me la ha cantado ya seis veces lo que va de noche y eso no es porque no me canta la de Cerezo Rosal que es muy bonita y es muy emotiva es que tampoco me la sé es que te voy a dar una trompa que te voy a estampar los sesos contra la pared te puedes saber cuál es la que tú te sabes hija pues bien bien lo que se hice bien me sé la del tatuaje la madre que la parió Dios Dios pues canta la del tatuaje hombre que pa es un disco rayado vale el vino de un barco del hombre cantero que emoción no lo puedo soportar no se ponga que así hombre si es solo una canción no si lloro por la somanta de palos que me voy a llevar de línea aquí cuando vuelva al país vasco sin haber puesto la bomba sabe usted yo también soy vasco por parte de madre algo había yo notado y de dónde pues de tuan lo que pasa es que tengo el rhc negativo si seguro que algún antepasado mío era vasco de rentería seguro ya lo había notado yo en el acento hay que ver lo más que canta hijo puta es horroroso es lo que yo le decía antes coño oye pandero te quepa mucho puedo andar por la mitad moacín pues se acabó la gran mola no lo soporto más muere que maldita no lo soporto más no lo soporto más para mí y ponle de beber aquí a mi paisano se ha calado copón todo el mundo a la calle que ya me ha venido la noche hombre a mí no se me ponga usted ofensivo que cojo y me voy ojito pues vale pues muy bien pues me alegro vale todo el mundo a la puta calle ya te está largando a ver ¿dónde coño está el deserto? ha sido yo yo la maté yo maté a la pandero soy un asesino soy un criminal pero yo la quería la quería más que nada en este mundo chaval me parece que tiene muy mal vino a la majo te va a ir con estos señores que la patria es una madre generosa que siempre perdona a sus hijos más vietos nunca olvidaré lo que ha hecho usted por mí esta noche seno maqui niño te voy a recordar todas las mañanas eso de las 6 y no te preocupes por la moto que mañana mismo te la tiro a armar muchas gracias señor maqui pero primero me tienen que detener a mí que lo mío es delito de sangre nosotros que la cosa este bien nos la tocamos ¿sabe usted? ¿y no podían hacer usted una sesión? ¿una sesión? yo sí que te voy a detener a ti venga al patio y coge una fregona y un cubo y vamos a quitar por las manchas de sangre señor marrano chavosero llévanme para el gorfo compañeros que quiero dar mi sangre por la patria y a mí compañeros llevarme al gorfo ese que yo al país vasco no puedo volver y a mí ya nada fue recién aquí tú no te vas a ningún sitio hasta que no haya limpiado uy que te me ha tocado lo recortado hombre hay que joderse que cantidad de sonado la noche que es muy mala vale colegui vamos a hacer una cosa nos vamos a tomar una cervecita tranquilos ¿vale? y aquí para y después gloria y si te he visto no me acuerdo pero bueno ¿cómo no se van a llevar a un desertor con visto y confeso? hombre que si vamos al jugado militar a montar el pollo no vamos a pegar ojo en toda la puta noche vergüenza debería daros yo también era así antes hasta que este señor me hizo ver la luz eso que proponen es una villanía y una infamia ¿será posible? pues vale hombre vale que por los chalos como tú al final tenemos que pringar todo venga fanático más que fanático ¡ey! ¡esperadme! picota ¡aspregan! pasa pa'lante mariconazo oiga pasan ustedes por cerca de la estación de tren del norte claro ¡eh! es de la conferencia que se le ha olvidado la bomba ¡ay mala hostia! lo que faltaba que si me hubiera olvidado la petardada ¡gracias colega! ¡perriquesco! Amanda hombre que paso estamos adiós y suelte con la revolución ¡esperad sordaditos! ¡apága la luz y maravos en un nejo que yo no puedo y me insulta los aguantados ¡ay la sordad y me llamo y vuelve la luz ¡ah! ¡la cumbia! ¡ahí no me resta lo de la bomba! por eso digo yo que no me gusta trabajar de noche que hay mucho piras suelto por ahí fíjate este el tío Shalao con una bomba en una bolsa desde la inauguración de la olimpiada ¡ay! si es que ya no hay ni seriedad ni responsabilidad en el trabajo un día vamos a tener un disgusto pira andamos a mes ayuda al capullo ese a llevar a la muerte al cogelado grande no sé yo si va a acabar ¿por qué tengo que ser llode? porque te ha tocado y puto bueno si es así te acuerzo explicando las cosas pero luego me vais a invitar a un cubata ¿eh? pues mira al final se anima un poquillo la cosa hemos sacado un buga y una joya y el abrigo piel de la intelectual y el bonobús y el carnet del cineclub y una pipa y una chupacuero y cuarenta mil duros de los travestones el dinero para repartir y la ropa para los pobres y eso sin salir de la oficina como el Mario Conde de todas formas el barrio chino ya no es lo que era ya si que es verdad se ha convertido todo en una puta rutina apaga la luz mariluz apaga la luz ahora suicito ponnos una cañita que tenemos la boca de un seco que pillo que ha pegado hostia que luz que luz que he visto guapo peluca mujer el mariluz el mariluz la luz el mariluz el mariluz el mariluz mirar sin permiso mirar sin permiso aquí aquí trabaja aquí poeta el rey no se ha visto bien el último poeta aquí 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 ¡Suscríbete al canal!